¡Volverán las tondrinas a su nido adivar! ¡Así vuelve Alicia Delgado a su patria a cantar! ¡Volverán las tondrinas a su nido adivar! 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 ¡Y con todo corazón para la provincia de Molonési! ¡Volverán las tondrinas a su nido adivar! ¡Volverán las tondrinas a su nido adivar! ¡Eso! ¡Dale alegría a la vida Alicia! ¡Vamos ahí! ¡Dale! 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 ¡Dale alegría! ¡Dale alegría! ¡Otrita! ¡Otrita! ¡Así, así, así! ¡Siempre con Dami Producciones! Es el himno de todos los peruanos que radican en el mundo entero ¡Dina Maucar! ¡Y la promotora festival musical! Hoy me encuentro lejos extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo donde nací Mi familia piensa que yo no los quiero, pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo, tengo metas que cumplir Ya volveré Sufro al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay mis hijos sé que pronto volveré, no me juzgué, no los dejé Es que quiero construir muchas cosas en mi vida Siempre soñé, ya volveré Ya volveré, ya volveré, con mi familia regresaré Este dolor, este dolor y esta tristeza se acabará Ya volveré, ya volveré, con mi hijito regresaré Este dolor, este dolor y esta tristeza se acabará Triunfadora Demostrando categoría y clase ¡Vamos, linda! Ya volveré, ya volveré, con mi hijito regresaré Este dolor, este dolor y esta tristeza se acabará Para mis amigas Guillén Alexander, Susana Bamonte Y Margarita Morales ¡A gozar! Para el señor Baru Yichel y señora Nomi Siempre con frecuencia latina Y la lucha por un sueño Le dice Bani Pazalacua ¡Ay, ay, ay! ¡Sí se puede! Este mensaje para todos los provincianos ¡En todo el Perú!